...tráfico de influencias, esto va muy relacionado con el tema que presenta el diario El Periódico en su portada y que llega a ser una de las noticias más importantes y que a criterio personal me ha llamado la atención. Esto se refiere a que los legisladores del Partido Patriota han empezado a presentar algún paquete de enmiendas para la ley anticorrupción y la que logran resaltar se refiere a una propuesta que hacen estos legisladores en cuanto a exonerar a los diputados del delito de tráfico de influencias que incluyen esta ley de anticorrupción. Ellos necesitarán 80 votos a favor, 80 parlamentarios que lleguen a votar a favor de estas enmiendas para que lleguen a tomarse en cuenta en caso de que esta ley al final del proceso de segunda lectura y demás llegue a ser aprobada. Esta nota se amplía en la página número 5, en donde se presenta una fotografía del diputado Roberto Villate, quien fue uno de los que se mostró más enaltecidos y enardecidos en la discusión dentro del hemiciclo parlamentario. Algunos diputados del Partido Patriota han empezado a externar su opinión o los argumentos que ellos consideran los propios y pertinentes para poder aprobar estas enmiendas dentro del Congreso de la República con respecto a esta ley anticorrupción. El Partido Patriota busca que delito de tráfico de influencias no se aplique a diputados. ¿Qué argumentos han empezado a utilizar los legisladores? Ellos señalan que la Constitución Política de la República de Guatemala los denomina a los diputados como dignatarios de la nación y que es por ello que este delito no les podría aplicar a los diputados, pero tampoco a los individuos particulares por el hecho que este delito va dirigido hacia los funcionarios o servidores públicos. Y por ser ellos denominados por la Carta Magna como dignatarios de la nación, señalan y buscaban aclarar ayer en el hemiciclo parlamentario que este delito entonces no se les podría aplicar a los diputados. En específico, un legislador, Pedro Moadi, representante del Partido Patriota, indicó que los particulares y los dignatarios de la nación no tienen por qué ser sujetos al tema de tráfico de influencias. Él señalaba, así como está redactado, impide que una persona particular hable con un diputado. Ejemplificó su postura el congresista. Además, explicó que la normativa no puede ser aplicada a los diputados, ya que su función no se limita solo a legislar, sino también a intermediar. Insistió que en cualquier democracia la sociedad civil o sector privado mantiene una comunicación con los diputados. Este artículo nos condena a todos, concluyó. Realmente creo que existe una gran equivocación en estos términos por parte del legislador del Partido Patriota con el tema de intermediador y lo que es representante en el Congreso de la República ante los demás ciudadanos guatemaltecos. En efecto, esa representación no existe en estos momentos en el Congreso de la República. Es casi imposible que un ciudadano pueda llegar, acceder a las puertas del Palacio Legislativo y exigir hablar con su representante, porque en primer punto no sabe quién es su representante. Y en segundo punto es casi que imposible que el diputado lo quiera aceptar. Y en tercera ocasión, si le llegase a aceptar la reunión, es todavía más difícil saber si realmente este diputado va a luchar por las solicitudes que le haga un ciudadano guatemalteco, porque pueden o no corresponder o llegar a entrar en riña con las agendas del mismo bloque en el que este legislador forma parte. Otro de los cambios que pretenden presentar ellos con estas enmiendas a la ley anticorrupción se refiere a que quieren eliminar una frase relacionada con las personas jurídicas, ya que consideran que no pueden condenarse a una empresa por los actos de una persona. Pero eso también parece un poco impropio, porque hay que ser claros. Por eso es que hay un representante legal, por eso es que hay diferentes figuras dentro de una persona jurídica, una sociedad anónima y demás, que pudieran llegar a ser los representantes y que tienen que responder por los actos de una empresa. Si no veamos en estos momentos cómo es que se está atacando a un interventor, a su interventor, por todo lo que se está haciendo en la empresa, por todo el excesal. Siempre tiene que haber alguien que vaya a responder. Y si es por medio de tráfico de influencias y no se quieren tampoco incluir a las personas jurídicas dentro de este delito, entonces ¿a quién llegaríamos nosotros a juzgar por esto? Entonces, al final, en resumen, lo que proponen los diputados del Partido Patriota es que los diputados, y a esto para no verse tan mal los individuos particulares, es decir, los ciudadanos guatemaltecos que no son servidores ni funcionarios públicos, y las personas jurídicas, no se les puede aplicar el delito de tráfico de influencias. Sí, aquí lo que pasa es que aquí se terminaría el negocio para los diputados, es literalmente dispararse ellos mismos al pie, porque para nadie es un secreto que el listado de obras geográfico lo acomodan a su conveniencia, hay tráfico de influencias en cuanto a adjudicar, cabildear para que se adjudiquen contratos a empresas de sus allegados, cuñados, primos, entonces, no nos debe sorprender esta oposición, pero sobre todo, sí debe de llamarnos la atención que la oposición, tal como lo menciona, la oposición viene más que toda la bancada oficial, el no querer que se les involucre para que sus actos no sean objeto de persecución penal. Al final, es un mensaje nefasto de impunidad, es un mensaje nefasto de que el quehacer público y político es un negocio, es una forma de irte a hacer de millones, y sobre todo, de ir a congraciar de contratos con el Estado, a tus allegados, a tus familias, que al final, si uno empieza a triangular la ruta del dinero, y a seguirle la pista a estas empresas, seguramente, en un alto porcentaje, van a caer a cuentas bancarias que pertenecen a los mismos legisladores. Y lo preocupante de todo esto, Mario, es que únicamente necesitan 80 votos a favor para que estas enmiendas lleguen a pasar dentro del hemiciclo. Si estamos hablando de esta bancada mayoritaria, que asciende a casi 62 diputados, más todas aquellas bancadas que tienen de allegados y que llegan a compartir agendas dentro del hemiciclo, es muy fácil que lleguen a obtener la aprobación de estas enmiendas y que, por ende, la ley anticorrupción se quede, como dice uno de los títulos de esta nota, sin dientes. Al final, es un delito que no está sancionando tan fuerte a quienes incurran en tráfico de influencias porque únicamente está contemplando prisión de dos a seis años. No es una condena tan fuerte como lo podría ser en otros delitos. Pese a que esto se ha visto ya en una ocasión bastante continuada dentro de la coyuntura nacional guatemalteca. Sí, porque si esto fuese aprobado y entrara en vigencia, el primero en irse a la cárcel tendría que ser el diputado Cristiano y el Partido Patriota, que sus empresas han obtenido... Bueno, no podría porque aplica el presupuesto de... Claro, no, la ley no es retractiva, pero si alguien quisiera empezar a buscar por dónde, o sea, te aseguro que no sería de antes, sino que él ya está negociando empresas, contratos que favorezcan a sus empresas. No ha sido minúscula la cantidad de 15 millones de jexales con contrato de una empresa, el diputado Cristiani, para darle mantenimiento al Aeropuerto Internacional La Aurora. Pasamos.